Dame un beso Dame un beso, dame un beso y echa a correr Me gusta tu pelo, me gusta tu sonrisa, me gusta tu manera de andar Me gustan tus ojos, también tus caricias, me gusta tu manera de besar Dame un beso, tengo que besarte una y otra vez Dame un beso, déjame con labios de miel Con un beso puedes probar la magia del amor Con dos besos puedes volar y hasta enamorarte Dame un beso, ahora estamos solos y nadie nos ve Dame un beso, descuidado no vaya a arder Corre, corre, mira que ya está en ese mar de la piel Dame un beso, dame un beso y echa a correr Me gusta tu pelo, me gusta tu sonrisa, me gusta tu manera de andar Me gustan tus ojos, también tus caricias, me gusta tu manera de besar Dame un beso, tengo que besarte una y otra vez Dame un beso, bésame con labios de miel Con un beso puedes probar la magia del amor Con dos besos puedes volar y hasta enamorarte Dame un beso, bésame con labios de miel Con un beso puedes probar la magia del amor Con dos besos puedes volar y hasta enamorarte Dame un beso, bésame con labios de miel Dame un beso, bésame con labios de miel Dame un beso, bésame con labios de miel Con un beso puedes probar la magia del amor Con dos besos puedes volar y hasta enamorarte Dame un beso Dame un beso, bésame con labios de miel Dame un beso, bésame con labios de miel